A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, sería trasladado en las próximas horas Yonir Leal, acusado por el doble homicidio de su hermano Mauricio Leal y su madre. La Fiscalía solicitó este traslado debido a irregularidades detectadas en la cárcel La Picota de Bogotá, donde Leal tenía acceso indebido a celulares y disfrutaba de otros privilegios no autorizados. En el marco de las articulaciones que tenemos con la Policía, con la Fiscalía, llegó una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, donde solicita el traslado de un interno, precisamente este interno que acaban de nombrar. Estamos revisando la posibilidad de que sea trasladado a una casa de máxima seguridad, puede ser Tramacúa, Oyeupar o Cómbita, cualquiera de los dos. Por seguridad no podemos decidir en ese momento cuál, precisamente, para salvaguardar la seguridad de los funcionarios y también de esta persona que está privada y abierta. ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión? Como lo decía, es una solicitud de la Fiscalía, entonces la Fiscalía tiene unos motivos fundados para hacer esa solicitud y los traslados se hacen por eso, por solicitud de orden judicial o solicitud de la Fiscalía. Se hace el estudio y entonces se revisa el nivel de seguridad, donde puede cumplir con esas condiciones y en este caso tiene que ser una cárcel de máxima seguridad. ¿Pero cómo ha sido la conducta de él en la cárcel en este momento? ¿Han tenido algún reporte de indisciplina, de algo? ¿Qué ha pasado con él? Eso es lo que estamos revisando en la solicitud que hace la Fiscalía, aduce de unas posibles situaciones o anomalías, entonces estamos revisando para impactar en la conducta como tal y por eso también se toma la decisión del traslado. Coronel, ¿pero qué anomalía? ¿Por qué dicen que tenía acceso a celulares? Es lo que se está investigando, es lo que la Fiscalía solicita que investiguemos y con ellos se está investigando para determinar si efectivamente tenía o no celulares y si tenía algún tipo de comodidades. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!